Santa Claus Habla de la misma y viene de bailar de Santa Claus Cualquier canción quiere rober A ver dígame cualquier día le quiere A ver dígame cualquier canción De esta diciembre Vienes y viernes con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado Santa viene besando y con mucho regalo Tiene cacao y la su canción Viene bailando y baila de Santa Claus Toda la gente espera Siempre que tienes una mitad Tu moralidad es que ya llegamos al tacón Tu regalo me va a dar Pero si te encontraste mal Tu hermano, tu amigo te va a dejar Pero mira, 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 mira Cómo me ve la panza en su tacho Habla de la misma y viene de bailar de Santa Claus A la mujer se corte el baile de Santa Claus A la mujer se corte el baile de Santa Claus A la mujer se corte el baile de Santa Claus A la mujer se corte el baile de Santa Claus Pero mira, 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 mira Cómo me ve la panza en su tacho A la mujer se corte el baile de Santa Claus A la mujer se corte el baile de Santa Claus ¡Gracias! Miren, ahí están las, las este, ¿cómo se llama? Las, las despensas que vamos a repartir el día 24 y se me hacía que ya no llegaba a la chingada, ya me estaba quemando. Cuando huelan a quemado es por algo, ¿eh? Cuando huelan a quemado siempre, siempre es por algo, pongan atención, no anden poniendo este calentones en este, en extensiones y menos tan delgaditas como estas. Pues, yo ya les había dicho que estaba oliendo a quemado, entonces, pues miren lo que pasó, ya se me quemó el piso también, se me empezó a quemar un tenis. Se me empezó a quemar mi tenis. Sartoclos, Sartoclos necesitó unos tenis. Sartoclos, 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 Sartoc ¡Gracias!